Entonces, él ahora tiene una relación buena con la madre y todo el mundo de la madre. Nuestro matrimonio también es parecido, es con los nuevos compañeros, con unos compañeros que van a estar, que son el abrigo de los padres. Tiene una manera precisamente de que no lo hagan, 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 de que no lo hagan. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.